Con el firme propósito de garantizar la seguridad en el departamento, la Policía Nacional en coordinación con el Ejército Nacional han intensificado los operativos en Cartagena de Chairá. Bajo los parámetros de nuestro señor Director General y de mi Coronel Julio Hernando Guerrero Rojas, señor Comandante del Departamento de Caquetá, nos encontramos en el municipio de Cartagena de Chairá, más exactamente en el sector de Muelle Relleno, trabajando en conjunto, de manera articulada, con nuestro Ejército Nacional y nuestra Armada Nacional, alineados a nuestro Horizonte Institucional de Seguridad Ciudadanos Vana, realizando diferentes planes de registro y control a personas, vehículos y motocicletas. Continuaremos realizando este trabajo de manera articulada con el fin de garantizar la seguridad de nuestro municipio, Policía Nacional, Patrimonio de los Colombianos.